Distribuidora Laquillonense, mercadería en general y distribuidor exclusivo de jugos Rinde 2, Pagas 1 y Sepas 2. Cárganos esquina Luis Laje, teléfono 420-987. Sí, es hermoso hoy vivir esta fiesta. Bueno, ¿costó mucho? ¿Son muchas las familias que hoy van a estar con este beneficio? Sí, el barrio el total. En el año 2007 empiezan a trabajar acá un grupo de vecinos que estuvo encabezado por don Julio Soria, la familia Sanchi, y estaba el Cira Ginaldi. Todas esas personas trabajaron para que empezara el gas en el valle. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Empezamos de este gran logro con esta comisión. Siempre seguimos trabajando para que se nos dé el tema del gas natural, con nuestros vecinos sobre todo. Bueno, en estos últimos días se ha visto mucho trabajo por parte de la comisión vecinal en este sector barrial. Sí, hemos trabajado a full. Gracias a Dios nos está haciendo el intendente Juan Manuel Pereira. Le agradecemos de todo corazón lo que nos está haciendo el salón vecinal. Nosotros tenemos que comprar el mobiliario, o sea, se compra freezer, todo lo que va dentro del salón. La comisión. Bueno, también otro integrante de la comisión, nos imaginamos que feliz por este logro, ¿no? La tesorera. Sí. Sí, por supuesto. Estamos trabajando muy bien, por suerte. Toda la comisión, somos todos muy compañeros, muy unidos. Y bueno, estamos con los logros que... Estamos logrando lo que... ¿Cómo están las finanzas del valle? Bien, bien, buenísima. Sí, ya hemos hecho varias compras por el salón. Y la próxima compra va a ser un freezer. Bueno, y vamos despacito, pero vamos. Vamos adelante. Un salón. Vamos. Un salón modelo, según lo que nos decía el intendente. Si Dios quiere, sí, sí, muy bien. Vamos a lograr eso, si Dios quiere, y lo vamos a inaugurar. Tenemos fe en Dios.